y donde yo soy de santa rosa huéscaliente si soy de santa rosa de lima de la aldea de sacatuercas que diga sacatecas si soy de allá entonces usted quiere el hotel cuando venga quiere pepino quiere lima quiere chayote quiere y tomate quiere de todo venga yo aquí le doy tenga y no más venga y pida venga y agarre y que dios lo socorra que dios lo socorra y yo lo correteo manda saludos para el pato un saludo para todo aguascalientes especialmente a richard que es un dormilón dormilón que dice que mete el pelón y luego yo a tú también metes los pero aquellos saludos y aquí en un saludo para todos los viajeros que son de aquí en el barrio para mí el pato y el otro wey sin camisa y luego al otro pinche güero viajero que es hijo de la güera que todos la inquietan como me dice y ahí se dio perfecto